Montarbo Albert One Albert One DJ Montarbo Montarbo Albert One Montarbo Montarbo Albert One Bueno ya estamos de regreso señores Y para iniciar este segmento Ahora si vamos a ponerle bastante energía Y quiero saber que terreno Estoy pisando en esta noche aquí Quiero ver la mano de todos los americanistas Águilas arriba Americanistas únicamente águilas arriba El escándalo de las águilas 1, 2, 3 Ahí va más o menos el asunto Ahora la gente Que le va a la máquina azul La mano arriba, máquina azul ¿Qué pasó? Eso si estuvo feo Bueno chavos Vamos a empezar con buena música Y lo que nos arreglamos aquí en el escenario Checa la música Música discoteque Música de merengue Música banda mix La presencia por supuesto Checa lo Todo esto Es Albert One Montarbo Seid ihr bereit Für die nächste Stufe Im Aquagen Zyklus Dann zieht euch warm an Música de merengue 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 Vamos a echarle bastante energía Chavos en su mismo espacio Hombres y mujeres bailando esto Checa Flor Fila en México Albert One Montarbo Música de merengue 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí, aquí vas a moverte! ¡Rico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora sí vamos a bailar! ¡Esto está sonando bastante fuerte en el radio, está sonando bastante fuerte! ¡Vamos a bailar! ¡Hombres y mujeres, todos, vengan! con buen movimiento, ¿ok? ¡Gracias! 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 ¡Vámonos arriba con el clásico! ¡Ya lo conoces! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a brincar! Levanta la mano que quieras Brinca lo más alto que puedas en la noche Ahora sí vamos a ver cómo brincan las águilas de la América con esto Únicamente águilas con el puño derecho arriba ¡Lisos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sube las manos. No te veo brincando. Dice. Te escucho brincando y gritando. Dice. Sube. Más alto. Te escucho. Sube nomás. Brincando. Ahí va. A brincar. Más alto. Más alto. ¡Suscríbete! 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 Monterbo, Albert Juan Lasciatemi cantare con la chitarra in mano Lasciatemi cantare una canzone piano piano Lasciatemi cantare perché ne sono fiero Sono un italiano, un italiano vero Lasciatemi cantare con la chitarra in mano 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Checa esta rola, checa esta rola Esta rola se hizo para brincar lo más alto que puedas Con las dos manos arriba Sube las dos manos arriba Listos, a brincar Albert Juan Montargo A brincar Ticket from the back Club is in the house Ticket from the back Club is in the house ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a brincar lo más alto que puedas! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora todos juntos, brinca! Du hast mich gefragt, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt, Gott, ich hab nichts. Bueno chavos, entrados en la onda del rock, vamos a cantar un poquito esto, ya lo conoces. Como dice. No escucha de tu nariz, no oyes a una flor reír, si no puedes hablar, sin tener que ir tu voz, utilizando el corazón. Amigo Sancho, escúchame, no todo tiene que un porqué, un camino lo hacen los pies. Hay un mundo por descubrir y una vida que arrancar de brazos del guión final. Vamos a ponerle energía a eso chavos, a brincar, ¿listos? Me levanta, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti. Vive, escucha y habla usando para ello el corazón, siente que la lluvia ve su cara cuando es el amor. Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo el único actor. ¿Cuántas manos han tocado tus manos, las mismas que te han asesinado? ¿Cuántos ojos te han mirado a los ojos, vos mismos te han mirado y se han borrado? Las barras mojadas de brandy de ron, las piedras rozando tus senos. Las barras mojadas de brandy de ron, las piedras rozando tus senos. Mi muñequita de plástico, mi muñequita de plástico. Dice... Mi muñequita... La lluvia calla junto sopla triste, y mis recuerdos son tristeza y dolor. Recordando la madre calla triste, por el hijo emigrante está pidiendo al señor. De trampa estoy, voy camino al extranjero, y estoy refugiado en un sucio vagón. Voy de aventura y también a hacer dinero, soy ilegal y me escondo de la animación. Voy recorriendo todo un camino de experiencias, de hambres y desolación. Más no me importa esta vida, la vivo como venga, esa es mi determinación. Voy exponiendo mi vida con tanta frecuencia en caminos de perdición. Trampeando el tren de encuentro y punchando un cigarro, burlando doy la migración. No guía la voz de puto el que no cante... Venga, vamos a cantarla a una rock and rollera esta noche, chavos. Álvaro Juan Montarvo para ti. ¿Cómo dice? Estoy esperando mi camión en la terminal de la deón. Vientos. 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 El alcohol Yo la traté como una reina Le di todo lo mejor Le di todo mi dinero Y le di todo mi amor Estoy en perdón Ella me abandonó Estoy esperando mi camión A ver estoy viendo un chinguero de banda Estoy viendo aquí aproximadamente como unos Pinche mil chicos, cientos y mocos de cabrones Me gustaría escucharlos cantar esta mamada Estoy seguro que si cantan se va a escuchar a toda madre Ahora que si quieren cantar, canten y si no realmente Me vale, verga Como dicen Vientos Vientos Ahora vamos a bailar más sensuales y más cachorros chicas Montargo Y con la mano arriba Y con la mano arriba Ahora sí mami, vamos a movernos rico y sensual esta noche ¿Estás listo? ¿Estás listo? Muévete 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 para aquí Muévete para allá Nadie Muévete 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 Así tienes que hacerlo slow Con el dembow, la son del flow Arriba, 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 otra vez Todo con las manos al cielo Otra vez Todo con las manos al cielo Todo con las manos al cielo Todo con las manos al cielo No pienso en el suelo, mujeres, virgenes Que se quiten los pelos, como dice el barbero Pelo, pelo, pelo Vamos a este arriba de nuevo Todo con las manos al cielo, no pienso en el suelo Mujeres, virgenes, que se quiten los pelos Como dice el barbero, pelo, pelo, pelo Vamos hacia arriba de nuevo, él, te gusta, él, te traigo, él, mi lorna a ti te encanta, él, qué rico, él, sabroso, él, y a ti te va a encantar Él, te gusta, él, te traigo, él, mi lorna a ti te encanta, él, qué rico, él, sabroso, él, y a ti te va a encantar Esta noche banda mix, chavos ¡Ay, Rosario bonito! Beso en la boca, es cosa del pasado, la moda ahora es enamorar pelado Beso en la boca, es cosa del pasado, la moda ahora es enamorar pelado Las manos hacia arriba, bate palmas sin parar, moviendo todo el cuerpo y comienzas a bajar Las manos hacia arriba, bate palmas sin parar, moviendo todo el cuerpo y comienzas a bajar Y ahora quiero verte saltar, verte saltar Y ahora quiero verte mover, verte mover Y ahora quiero verte bailar, verte bailar Y ahora quiero verte besar, verte besar Beso en la boca, es cosa del pasado, la moda ahora es enamorar pelado Beso en la boca, es cosa del pasado, la moda ahora es enamorar pelado Las manos hacia arriba, bate palmas sin parar, moviendo todo el cuerpo y comienzas a bajar Las manos hacia arriba, bate palmas sin parar, moviendo todo el cuerpo y comienzas a bajar Y ahora quiero verte saltar, verte saltar Y ahora quiero verte mover, verte mover Y ahora quiero verte bailar, verte bailar Y ahora quiero verte besar, verte besar Beso en la boca, es cosa del pasado, la moda ahora es enamorar pelado Beso en la boca, es cosa del pasado, la moda ahora es Ahí, ponte serio Soy sinaloense y como dicen en mi tierra Me vale ver ganado igual yo sé perder ¡Viva México! Y ahora sí vamos a bailar apechugaditos señores Agarra tu parejita Vengo a decirle a la que no me supo amar Más fuerte, más fuerte Ya la voy a abandonar La lleno un carrito Que la fueran a tirar Que la fueran a tirar Lejos, muy lejos Donde no vaya a pestar ¿Cómo dicen estos señores? Pero mi orgullo es que yo no les sé rogar Buenos días señores ¿Cómo están ustedes? Chinguen a su madre Hombres y mujeres Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre Ya que no la bailen, ya que no la bailen Que chingue a su madre Buenos días señores Dijo doña Lola Que chingue a su madre El de la tarola Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre Ya que no la bailen, ya que no la bailen Que chingue a su madre Suerte he tenido de conocerte Y yo estaba triste con mi soledad Llegaste a mi vida como una paloma Enseñaste el camino a la felicidad Tal vez tú pienses que no te quiero Porque quiero yo vacilar Pues estoy enamorado Y quiero que creas Que esa es la verdad Aquella noche cuando te vi Mi corazón por ti Mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas Yo me di cuenta Y canté para ti Por amor Quiero decirte Lo que te quiero Tal vez con el tiempo Tú comprobarás Me amas por siempre sincero Y que sin verte Ya no puedo estar ¿Qué más quieres de mí? Si a todo te di Si a todo te di Te di mi cariño Te di mi confianza Te di mi calor Te di mi calor Tú por tan solo un poquito De tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? No me conoces aún Porque lo nuestro Fue tan pasional Que no nos dimos La oportunidad De decir cosas De amor Para dar No me conoces aún Las emociones Que te hice sentir Son solamente Son solamente Los días de abril Nos quedan años De amor Por vivir Ven a mi casa Abrázame Hazme el amor Pero esta vez Con una mirada No te conozco No me conoces Esa mil Sorpresas Hay por vivir Por presumir Por presumir De tus besos De tus besos De tus besos Te he deseado Hasta tu muerte ¿Cómo dice? Vientos Más fuerte Más fuerte Quiero que sepas La verdad No te he dejado De adorar Ayer Mi triste soledad Me han dado ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar ¿Qué es lo que ha sido De tu vida? Arriboles De la barranca Por Riquenuán Enverdecido Es que no Los han regado Con agua Del río florido Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar De esas tres Que van pasando ¿Cuál te gusta Esta valedor Esa de vestido blanco Me parece La mejor Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Choca las caderas Sin parar Moviendo tu cuerpo Candente Choca las caderas Sin parar Yo quiero que lo bailen La gente Van a mix Y esto es El caderaso Ya llegue Ya llegué Preciosa Caliente Caliente Choca las caderas Sin parar Baila en tu espalda Y Defente Choca las caderas Sin parar Moviendo tu cuerpo Candente Choca las caderas Sin parar Yo quiero que lo bailen La gente Deca de caderaso voy A bailar 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 Y a ritmo de banda ¡Qué caliente! Caliente, caliente, sí, sí ¡Qué caliente! Si meto la mano, ¡qué caliente! Si saco la mano, ¡qué caliente! ¡Uh, ja! Caliente, caliente ¡Uh, ja! ¡Caliente, caliente! ¡Uh, ja! Caliente, caliente ¡Uh, ja! ¡Qué caliente! Bailando así Poco caliente Si te me acercas Poco caliente Todos estamos Estamos calientes ¿Cómo andamos? Estamos calientes Los periodistas Están calientes Los locutores Están calientes En Televisa Están calientes Los bailadores Están calientes Y los zarapes Estamos calientes ¿Cómo venimos? Venimos calientes ¿Cómo nos vamos? Estamos calientes ¡Uh, ja! Caliente, caliente ¡Uh, ja! Caliente, caliente ¡Uh, ja! Caliente, caliente Y como quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Tú no sabes vida mía Lo mucho que yo he sufrido Y como quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Cada día se te nota El miedo que me has tenido Yo lo que quiero saber Y como quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Tú no sabes vida mía Lo mucho que yo he sufrido Y como quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Cada día se te nota El miedo que me has tenido Yo lo que quiero saber ¿Qué es lo que quieres de mí? De la Laguna Banda Bailando Y se volvió bien loquita Si le pides un baile Luego luego abre cancha Si le parlas de amores Luego luego se gancha Ay, 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 que yo no bailo con la ingenua Que no me digan que la baile La niña ya está muy bailada Se ve que la han movido Muchos de ingenua ya no tienen nada Ay, 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 que yo no bailo con la ingenua Que no me digan que la baile No quiero armar ningún revuelo La niña ya está muy bailada La ingenua no tiene ni un pelo Bailar contigo No seas ingenua Y ya está Para todos los amigos del Irma Hoy no más Báilele, báilele Para ti, corazón Caminando por las calles de la gran ciudad Encontré una linda chica por casualidad Qué lindas sus caderas Qué lindos su mirar Qué lindos esos labios Que quiero yo besar ¿Cómo te llamas tú? Quisiera yo saber Si quieres ser mi novia Bellísima mujer ¿Cómo te llamas tú? Quisiera yo saber Quisiera yo saber Si quieres ser mi novia Bellísima mujer Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado De una linda chiquilla Quiero estar a tu lado Estoy enamorado Estoy enamorado De una linda chiquilla Quiero estar a tu lado ¡Ay, ay, ay! ¡Y bailarle! Para la gente de Florida, en especial para las ratas y por supuesto para Ale, que se encuentra en la Unión Americana. Tenemos saludos para los vagos 13, son los mejores atentamente, Freddy, Diego, Ricardo, Yera, Karen, Angélica y todos los que nos faltaron, todos los chavos que no pudieron venir en esta noche. También tenemos saludos en especial para Negrín, para Agüita, para Chilito, Oso, Betín, Milanesas, El Caticha y los que faltan también, atentamente los Riverside 13. En especial también los saludos en esta noche, chavos, toda la gente fan de Albert Juan Montarro, para los vagos 13 de parte de unas chavas admiradoras. Atención, vagos 13, unas chavas admiradoras de ustedes. También tenemos saludos para la gente que está en San Francisco, para Israel. Bueno, señores, vamos con tres temas de cumbia y salsa esta noche y después nos vamos a dejar en excelentes manos de los pasteles del Perú en esta noche. Tres temas salsa cumbia y los dejamos con pasteles del Perú. Adelante, la música Albert Juan.